Los marcadores favoritos son las páginas que uno tiene en la barra del navegador que prefiero como favoritos. En general entran 5 o 6 cuando uno le pone el título, pero si uno le pone con el botón derecho editar y le borra el título entero y solamente queda el link debajo de la web, queda solo el logo. Entonces como la verdad que hay mucho de visual y que ya conocemos los logos y que tardamos menos en ver el logo que leer las dos palabras del nombre de la aplicación o de la página. Entonces cuando uno tiene el link arriba y tiene la estrellita puede marcar el favorito, le borra el título y lo deja en la barra y se lo deja en la mano. Todo eso puede estar dentro de la carpeta, si hay un alineador de marcadores donde uno lo puede organizar. Esa organización estaría muy buena y está relacionada a cómo está organizado el link y el Google Drive. Son dos herramientas, tres por dicho, que se pueden complementar a la hora de organizarlo de la misma manera. Entonces va a ser buscar de la misma manera en cualquier lugar. No se hace automáticamente hasta el día de hoy. Palma para Google. Y si puede haber integraciones, desde el método de la línea podemos hacer muchas sugerencias. Ya que este tipo de cosas hoy las estoy utilizando a ser manual porque no son automáticas.